Sustraendo H. Economía. En este video vamos a aprender uno de los pilares de la macroeconomía, el modelo de oferta y demanda agregada, basado en la teoría de Keynes. El eje vertical mide el nivel general de todos los precios de bienes y servicios. El eje horizontal mide el nivel del PIB real. Y esta curva que estoy trazando por acá, representa la oferta agregada de la economía, que también la podríamos ver como cuánta producción logra la economía para cada nivel de precios. Y quiero que observes que su pendiente es positiva, lo que significa que a mayores niveles de precio, mayor producción de las empresas. Mientras que esta curva que estoy trazando por acá, que representa la demanda agregada, tiene pendiente negativa. Y esta curva representa a todos en la economía. Hablamos de empresas, consumidores, gobierno, a todos. La pendiente negativa significa que cuando el nivel general de los precios se reduce, los consumidores y las empresas incrementan su demanda de bienes y servicios. Y justo aquí, en este punto, donde la curva de oferta y demanda agregada se cruzan, en el punto que llamaremos E, tenemos un equilibrio macroeconómico. Un equilibrio macroeconómico es una combinación de precio y cantidad, donde la demanda agregada del conjunto de los agentes económicos de una economía va a ser igual al total de la producción de esa misma economía. Esto significa que en una situación de equilibrio macroeconómico, el PIB real observado en una economía y el nivel general de los precios son tales que no existe incentivo para aumentar o bajar los precios. Por ejemplo, en un nivel de precios igual a 300, la economía está fuera de equilibrio. Y la pregunta es, ¿por qué crees que es así? Y bueno, la economía está fuera de equilibrio, porque las empresas quieren vender la cantidad C, y los compradores solo quieren comprar la cantidad B. A este precio, los bienes se apilarán en las estanterías, y finalmente las empresas tendrían que reducir la producción y los precios, lo que conduciría a la economía de vuelta al equilibrio, a este punto E. Y con esto, hemos terminado. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video, te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.